Amigo Si va fina en el espacio Va a ser lo que terminó pasando con Jake En el sueño que tuvo de banana Con el búho cósmico Amigo ¿Qué? Hay demasiado humo para ver Algo se asomó Alguien está robando su nave Es mi nave Pero parece que fue modificada Tiene demasiado poder en el motor Ok, vamos a poner acá muchachos Nuevamente En modo Te voy a ascender a mod Por si acaso Solo va a ser por hoy día No te escuché ¿Cómo estás papucho? Ok Encárgate tu papucho Pero va sin casco Ni nada Mi espina ¿Te has puesto a pensar Las pajas que se ha podido pegar Con eso? Creo que deberíamos entrar Amigo Si literalmente es el sueño Del búho cósmico No soy Conter Me gusta mucho La voz de Conter Son claras Ni siquiera Para mí Ay El cometa Catalizador Ahora todo es claro Soy más que Conter Como una valiente Crisada Saliendo de un húmedo Cabullo Bueno Aquí está La tierra Es la que supuestamente Comprimió su verdadera forma Pues no Si viejo Solo no te vayas a morir Oye viejo Mira a Conter Admírenme Yo soy Orgalor Que bonito Se ve muy bien ¿Verdad? A ver Parece una antena Increíble Está muy chida Oigan ¿Dónde está Glove? No lo sé Él explotó En el espacio Si eso pensé Viejo ¿Aún eres Conter? Porque parece que ya no lo eres Yo soy Orgalor Bueno ¿Y qué haces aquí Orgalor? Ya era momento De que saliera de nuevo La forma en que Glove explotó La llegada del cometa Catalizador Y una nave Que me ayudara A salir de la gravedad De este planeta Esos son los portales Que el universo Me ha presentado Ah Yo sé de esa filosofía De puertas abiertas ¿Qué es eso? ¿Solo dices sí A las cosas todo el tiempo? Básicamente Ay me parece bien Es todo suyo Si están dispuestos A tomarlo Destruir mundos Aplastar a quien bloquee la puerta Sentir sus huesos Quebrarse Y la sangre salir Eso no me gusta para nada Lo hiciste horrible No pueden detenerme Soy Orgalor Estoy seguro De que podemos contigo No después de que absorbe El poder y conocimiento De ese cometa Absorbe el golpe triple De mis rodillas Ni siquiera te puede mover El pendejo Toma mi mano De acuerdo Cielos Oye Deja de girar Lo estoy intentando Tal vez puedo usar Propulsión extra Un pedo No puedo respirar Jake no Tranquilo amigo Estoy tramando un plan Que complicada situación Jake cumplirá su sueño De morir después de todo Y esa sombrilla sucia Va a esclavizar al universo Cielos por favor Esto me llevará a una eternidad Ay no Voy a morir justo aquí Como un pez en manos De un niño Ok fin Es momento de presentarse Ante fuerzas superiores Todo ya Toma su lugar Estoy Donde hay que estar La vida Me ha El opening Le está dando poderes Muchachos ¿Qué sería lo último que haría Si estás en el espacio En un movimiento constante Hacia la nada Cantar Yo no la hago Oye hombre espacial ¿Papá? Esto es una locura Fin ¿Qué estás haciendo aquí? Fluto hacia mi tumba Date prisa y sálvame No puedo Este bebé hace lo que quiere ¿Qué caso estás bromeando? No es en serio Mira Oye Ve por ese chico ¿Ves? Solo estoy volando al azar No es al azar Yo fundí mi pensamiento Con el universo ¿Tú qué? Ah Espera Tengo una idea Pero eran mariposas No eran pulillas O va de la mano ¿En serio? Oye Sujeta esto No Tranquilo Tienes guantes Gracias ¿Estás bien? Sí Gracias papá Gracias universo ¿Qué dijiste? Ah Tenemos que salvar a Jake Se está ahogando con gas Como dije No tengo control Sobre esta bestia Estamos en un viaje Hacia el misterio A no ser que descubra A qué responde esta bestia Es divertido ¿No crees? Ves No hay razón O propósito O lo que dijiste Intención universal Solo mira Finn Todo vacío Es tan vacío No lo sé No lo sé Hay algunas estrellas Y cosas Estás tan tenso Que el trasero Se te va a caer Tienes que colgar El teléfono Se colgar Hijo ¿Qué es eso? Falta poco Va a absorber El poder místico Del planeta Y destruirá A todos ¿Quién demonios Cría a alguien así? ¿Crees que tuvo padres Negligentes como tú? ¿O siempre ha sido Un Orgalorg malvado? Uy ¡Santo cielo! No Orgalorg ¿Qué qué? ¿Lo conoces? Sí Pues que pensabas Que soy idiota Que no conocía Orgalorg Ah ya Qué bueno Vamos a mitad de capítulos Oye Bestia En el nombre Del universo Ya pasa A ver Hay que admitir Que altos huevos De fin Para meterse A la boca De Borgalorg ¿Ah? Regresó Amigo La espada Estaba rotísima Rotísima Amigo Literalmente La espada Se solió Solo a un Monstruo Cósmico De lujo De lujo Fin Tú lo recuerdas Sí O sea O sea O sea El cometa No es que sean Tres cometas Diferentes Si no es el mismo Cometa Que Es Algo Diferente Cada vez Tú puedes elegir Ven conmigo Hasta el final Y al comienzo O quédate aquí Un tiempo Como una hermosa hoja En otoño ¿Qué es ese sonido ¿Qué es ese sonido de campana? Calma Viejo Esta es tu crisis Ya que estás al borde De la libertad Del Amor Odio Amistad Desolación Celos Secretos Violencia Videojuegos Marquillos de helado Tristeza Locura Poder Honor Lealtad Suciedad A ver huevo Si se aman ¿Por qué son sucios? Madres Madres Sabandijas Cuando Tiempo Enlistarás cosas Es una larga lista Estás diciéndome Que abandone Todo eso Pero No haces Que suene mal No es malo Solo te doy La opción De un nuevo Modo De existencia Creo que Me he esforzado Mucho En esta realidad De carne Quisiera ver Qué pasa Parece justo Oye Y si me das a mí Un nuevo modo ¿En serio Estás tratando De escaparte De nuevo? Su trato Sonaba Bastante bien Papá Oh Conozco esa mirada De cuando te vas De la escena Como un socio ladrón En la noche Oye Finn Nada de lo que diga Te va a satisfacer Además Eso fue hace como Cuarenta años Tengo 16 Yo no tengo Una estrella Que de vueltas Y registre El paso del tiempo Pero ¿Por qué Siempre sales Corriendo por todo? Cuando uno Quema los puentes La única dirección A seguir es adelante Bueno Supongo que No te voy a cambiar Bien Me alegra Que nos hayamos Entendido Enciende el motor Niño cometa Prepárate Para desincorporarte Adiós Hijo Ah si Se fue Debí pedirle Un aventón Jake Creí que te había perdido No ¿Estás bien Finn? Jake Hombre banana ¿Pero cómo? Estaba flotando A la deriva Y me atravesé En la ruta de vuelo Del hombre banana Eso es azaroso ¿Verdad? Eso no fue Puta Que grande El hombre banana La concha de su madre Yo lo hice Tenemos que salir de aquí Eso es todo ¿Lo ve? El problema Se resolvió solo ¿Crees que Finn y Jake Estén bien? Yo diría que eso Es un 50-50 Básicamente así es todo En la vida ¿No crees? Sí ¿Qué es eso? La gran pregunta Es ¿Qué cambio trajo? Chicos Creo que me estoy muriendo El sueño tenía que acabar Obviamente Pero Uff Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ninguno Porque no se estrelló Y Y Make sense Si es muy buen Final de temporada Por eso no voy a ver El O sea A ver Nos correspondería Ver el siguiente capítulo Para la gente de YouTube Para no estar tan Porque va a ser Porque va a ser el primer Único capítulo Que va a haber De ahora aventura Pero creo que es un muy buen cierre Para la siguiente temporada Creo que es un muy 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 buen cierre Y bueno Dicen que la séptima temporada Está llena de lore Así que La próxima semana Comenzaríamos con Este La séptima temporada Con los nuevos capítulos Pues no